Desde mi habitación. El mismo Espíritu Santo no puede glorificar. No puede glorificar de mejor manera al Señor Jesús que mostrándonos las propias cosas de Cristo. Jesús es su misma mejor recomendación. No hay otra forma de adornarlo excepto con su propio oro. El Consolador nos muestra lo que ha recibido de nuestro Señor Jesús. No vemos nunca nada claramente si Él no nos lo revela. Él tiene la manera de abrir nuestras mentes y de abrir las Escrituras y mediante ese doble proceso nos revela a nuestro Señor. Hay un gran arte involucrado al exponer un asunto y ese arte pertenece en el más alto grado al Espíritu de verdad. Él nos muestra la esencia de las cosas. Este es un grandioso privilegio conocido por quienes han experimentado la visión beatífica. Busquemos la iluminación del Espíritu, no para gratificar nuestra curiosidad y ni siquiera para que nos traiga personal consuelo, sino para glorificar al Señor Jesús. Oh, que tuviéramos ideas dignas de Él. Los conceptos rastreros deshonran a nuestro precioso Señor. Oh, que tuviéramos tales impresiones vividas de su persona y obra y gloria, y que pudiéramos clamar con alma y corazón para alabarlo. Allí, donde hay un corazón enriquecido por la enseñanza del Espíritu Santo, habrá un Salvador glorificado más allá de toda expresión. Ven, Santo Espíritu, luz celestial, y muéstranos a Jesús nuestro Señor. Bendición Dejemos legados de bendición antes de partir, para adentrarnos en la plenitud de la bendición verdadera y eterna. Bendición 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 Gracias por ver el video.